Venga, estamos en directo en Twitch Voy a tirar en principio 200-250 piedras Puede que me caliente, me gustaría irme de la celebración con más de 200 piedras Para tener los descuentos para Gotenks y Buu que llegarán en Halloween Así que, dicho eso, quiero comentaros un poquito por encima que tengo y no del banner Por supuesto, Gohan es lo que queremos Buen bicho, se me va a hacer raro si me sale el SSL Ahí en pantalla, no lo voy a reconocer Tenemos a Supreme Kai, que tampoco lo tengo Porque es nuevo Bills, que tampoco lo tengo Piccolo, tampoco lo tengo Kid Goku, tampoco lo tengo No tengo 5 de 7 unidades Metal Cooler, solo tiene un Dupe Y Gohan juraría que está Rainbow Déjame mirarlo un momento ¡Hostias, solo tiene un Dupe! ¡Hostias, eh! ¡Hostias! Dicho eso, vamos a empezar con el poder de la invocación Porque cuantas menos piedras tire, pues mejor, ¿no? Y primer multi dedicado, como siempre, al grande de Amaya Pablo, muchísimas gracias por ese pedazo de private ¡Estáis on fire, chavales! ¡Estáis on fire! No tenemos combo ni nada Vale, a lo mejor el teléfono está un poco alto Va a sonar muchas suscripciones Habéis activado hasta el trend del high Increíble lo que está pasando ahora mismo aquí en directo Increíble lo que está pasando Vale, yo creo que este primer multi No va a contar Es un poco calentada Vamos ahí con las suscripsaos Decidme si dicen algo Porque yo no escucho el teléfono ¿Y viene ya el SSR? Paragus Vale, primer multi de calentamiento Venga, vamos a ello Vamos a ello Segundo multi A por el nuevo Kouhan Uf Nada, chavales Eh... ¡Aaah! ¡Rainbow! ¡Aaah! ¡Rainbow! ¡Aaah! ¡Rainbow! ¡Oh, Dios mío! ¿What the fuck? Tres posibilidades Estoy muy nervioso Tres posibilidades de sacar al nuevo Kouhan Tech Vale, uno es Janembu Uff Quedan dos posibilidades más Tiene que ser uno de banner, ¿no? No podía faltar No podía faltar este hijo de puta Pues por supuesto que tenemos uno de banner Que va a ser el Ultimate Kouhan STR Y el Freezer STR ¡No, tío! ¡No! Así no me puedes tratar, ¿eh? Así no me puedes tratar Vale, llevamos 100 piedras Llevamos 100 piedras Voy a gastar el poder A la cara, ¿eh? A la cara Uno más porque te lo mereces Bienvenido, Martin Tercer multi de los cinco en principio Que tengo pensado hacer Muchísimas gracias a las casi 300 personas que estén aquí Tenemos combo Y Vegetta No tenemos fusión Pero tenemos combo Ojo, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Estás ganando, hijo? Espero que sea, Ramiro Pues sean tres No, 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 no Móvil, móvil, móvil Ahora no, ahora no Espérate, el audio Tenemos unidad de banner Por favor El nuevo Gohan Tech Tercer multi sería increíble, ¿eh? Que saliera Vale, bien, 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 bien Tenemos a Supreme Kai Tenemos a Supreme Kai Vale, tenía muchas ganas de tener esta unidad Porque es tremendamente increíble Nueva unidad Ya es worth it Vamos a por el cuarto multi Tenemos nueva unidad Yo por mí Muchísimas gracias A las 300 pedazo de personas que estén aquí Vegetta y Krilin ¿Ha dicho algo? Decirme que ha dicho algo, por favor Decirme que ha dicho algo ¿No ha dicho nada? ¡Hijo de puta, no! Uf, 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 uf Ni fake out No, ni nada, ¿no? ¡Ah! Creía que iba a salir un fake out o algo Pero que sean estas unidades, tío Gohan Team Te quiero a ti Por favor ¡Ojo! Vegetta No se funciona ni una vez, tío No se funciona ni una vez ¿Qué es esto? ¡Ojo! Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime Sub-Zero Pero Gohan no sale Gohan no sale A mí me gusta que le peguen en su cara a Gohan Sí, es un pendehumor Esto me pasa por ser hater de Gohan, ¿eh? Esto me pasa por ser hater Nada, nada Este... ¡Pff! Me está reino, ¿sabes? Eh, chavales La suerte está un poco furda Vamos a hacer una cosita Voy a hacer así Volvemos a reiniciar Aquí no ha pasado nada Ojalá tuviesen mis 500 piedras Antes de que piense Antes de que piense el juego Diga Toma El nuevo personaje Ojo, mira Ni carga Ni carga Esperanzas en la celebración Es muy buena celebración, tío Trio Calavera Decirme, por favor, que ha dicho Warida Por favor Decirme que ha dicho Warida Ha dicho Warida Por favor Cinco personajes que no tengo, tío Cinco... Bueno Cuatro, ¿vale? Que me ha salido el Kai Rekar, bienvenido Ojo, ¿eh? ¡Ojo! Un saludaco ¡Ojo! Quiero un guón con una espada en la mano Los dos que tengo, tío Es que no falla, ¿eh? Los dos que tengo, tío No falla Mingo, bienvenido No falla Los dos personajes que tengo Los dos personajes que me salen, sí o sí Que bien, ¿eh? Que Metal Cooler está con un dupe Vale, que me salga ese ultimate gun Ya es trolear por trolear Vamos a tirar uno más y hablamos, ¿vale? Vamos a tirar uno más y hablamos La suerte está La suerte está ¿Cenosama? Casi ¿Cenosama? Esto hubiese estado muy bien, ¿eh? Hubiese estado muy bien ¡Chef, bienvenido! Venga, va Warida, 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 tío ¡Venga, vamos! Hostia, la canción de Jiren Tío, esto es trolear O sea, esto es trolearme Esto es trolearme No O sea, está bien sacarlo, ¿vale? Pero con un dupe Lo siento, calentada No me quiero arrepentir de esto, ¿eh? Ahora vamos a ir a volver a tirar Ya estoy tirando Ya estoy tirando, chavales Ya estoy tirando Wiss Nunca te he rezado, Wiss ¿Vale? Pero por favor Te rezo con una mano Porque con la otra está el teléfono Si alguna vez has querido salir Que sea ahora Chat Recemos todos a Wiss ahora mismo Todos rezar a Wiss Pero, pero, pero como nunca Manos en alto Wiss, 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 Wiss Lo paso rápido porque no... Caroli, ¿sabes? Vale, he tirado 400 putas piedras, ¿eh? 400 piedras, chavales Esto es un dolor extremo Venga, vamos a ello Puede que me arrepienta de esto Pero bueno, venga, vamos a ello Para Gotenksibu Me dan un poco igual, Dalaman Me dan un poco igual Gotenksibu Porque tengo los banners casi enteros Vamos a tirar este Nada, chavales Esto ya Tenemos un Rainbow ahí Le he tirado el doble De lo que quería, ¿eh? Yo creo que aquí Nos vamos despidiendo Me duele, ¿eh? Me duele un poco el corazoncito Porque el único personaje De cinco personajes Que me faltaban He sacado uno Me pensaba sacar dos o tres Si os soy sincero, ¿eh? Aquí, ¿qué me vas a dar? Valos De un Rainbow me vas a valos Mira, chavales From Lost to the River Estampada Estampada 500 piedras, ¿eh? Al puto Gohan Que no sea porque no lo he intentado Que no sea porque no lo he intentado Que no sea porque no lo he intentado Ni carga Ni carga No hay Goku Black Rift, tío ¿Qué es esto? No tenía que haber tirado Estas últimas 100, tío No tenía que haberlas tirado No tenía que haberlas tirado No tenía que haberlas tirado Champa Me come los huevos Y pardo, tío O sea Quiero unas efes En el chat Tremendas, tío O sea Increíble Esta puta mierda O sea Increíble No le tengo Mira, este me ha salido dos veces Que Bills no le tenga Que Piccolo no le tenga Que Goku no le tenga Y me salga este y este, tío No le tengo